El capítulo comienza con Lisa adornando el árbol navideño, razóngándole a Marge por la razón que ella sola se ha rifado todo sobre la fiesta de Navidad, mientras el travieso de Bart solo de echar hueva es diciéndole a Marge que si Santa esta vez no le trae, la bicicleta que le ha prometido por años se lo descontará muy pacíficamente. Pero este año quiero mi bicicleta. Cayendo al anochecer y faltando poco tiempo para Navidad cuando de repente alguien se aparece siendo la locomotora de Otto, sorprendiéndose aún más Bart de cuál es su combustible. Llegando a su destino sin ninguna novedad, encontrándose a Moe Cislan, quien es el chalán, la mano derecha de Santa, indicándole cuál es la entrada de los chalecos del mismo. Y cuál es la sorpresa de Bart, encontrándose a Nelson y a Milhouse siendo los pupilos trabajando para Santa. Pero Moe se percata de Bart que tiene un talento siendo otro nivel a comparación del chocobolas y Nelson. Subiendo su nivel más y más y Moe lo consigna como su presidente y este llegando a las altas oficinas donde Lisa se encuentra pero a Bart no le interesa competir, él solo quiere tener justicia porque nunca ha recibido una bicicleta. Poniendo a los mayordomos en contra de Bart pero este se los derriba de dos chingadazos. Llegando hasta la oficina principal pero al parecer Santa no se sorprende, alegándole a Bart cuál es la razón de que él todavía no ha recibido la bicicleta y se la pidió hace muchos años. Quien él mismo demuestra su humildad diciéndole a Bart que lo disculpe pero apenas tiene para vivir, siendo todo un engaño. No importándole los sentimientos de Bart, este disfruta su dinero con unas cariñosas pero Bart se lo ha creído todo. Finalizando el capítulo con los polis persiguiendo a Otto.